Seguimos informándoles amigos televidentes y la Secretaría de Gestión de Riesgo en conjunto con la Intermont capacitarán a estudiantes de escuelas para que ellos sepan cómo actuar ante posibles desastres naturales. Esta capacitación iniciará desde el día jueves. La Secretaría Regional de Gestión de Riesgo en unión con la organización extranjera capacitarán a estudiantes de 20 escuelas para prevenir los desastres naturales. Pararemos para mañana y para pasado un evento de socialización de herramientas en construcción social. Herramientas educativas y para trabajar con escuelas. Es un proceso que va a ser largo. Nosotros esperamos que de aquí a diciembre terminemos la primera etapa y el siguiente año hasta el 2014 continuamos trabajando con ello. La licenciada Marlene Barahona, coordinadora de Isplancere, habla del tema. Con la finalidad de que los planteles educativos tengan un plan de gestión de riesgo, específicamente en los sectores más vulnerables de la ciudad. Se está trabajando con 20, este proyecto ha dirigido a 20 planteles educativos por esta vocación, para que los mismos sean entes multiplicadores de estos conocimientos en su comunidad educativa. El coordinador de OFFAN Ecuador, Mario Calderón, nos indicó las zonas en las cuales están trabajando. Estamos trabajando directamente en 10 escuelas que están ubicadas en la zona de alto riesgo por tsunami, que es lo que se ve acá en el mapa, y que comprende los barrios de las islas Luis Vargas Torres, la isla Luis Cervantes y parte importante de la ribera del río Esmeraldas. En estos 10 establecimientos educativos se está comenzando a realizar un trabajo que incluye capacitación a los docentes y actividades lúdicas y educativas con los estudiantes, que en conjunto para los 10 establecimientos educativos estamos hablando de 1.700 estudiantes. Con cámaras de Hugo León, Yanela Barrera, Telemar. Quienes conforman el Sindicato de Trabajadores Petroleros y participaron en las elecciones por la lista B, ante la acción de protección que presentaron, ellos aseguran que son los ganadores. Johnny Angulo, quien es secretario del Deporte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador, asegura que la acción que presentaron ya arrojó sus resultados. Porque el Tribunal Electoral, en sus aspiraciones, quería llamar a nuevas elecciones. Que ellos han sido ratificados como la lista ganadora dentro del proceso de elecciones de los trabajadores petroleros, que se llevó a cabo en varias provincias. Este juez, analizando todas las pruebas legales que hemos presentado ante él mismo, supo decir e indicar que se valían los resultados que estaban en las actas que estaban certificadas y reconocidas por un agente legal. Es que se basan a este documento que claramente indica, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y leyes de la República, tomando como fundamento los puestos y los considerados de este fallo. Se acepta la acción de protección constitucional propuesta por el señor Henry Montaño, en calidad de candidato de la lista B a secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa pública EP Petroecuador. No hay duda alguna, se mantiene eso y obliga a que nosotros lo más rápido posible tomemos posesión. Se preparan para llevar a cabo importantes proyectos y trabajar por el bienestar y los derechos de los trabajadores. Bueno, primeramente lo que se va a hacer es tener un acercamiento con los directivos de la empresa para poder hablar sobre el tema del incremento salarial que ha sido negado hace más de cuatro años. Entonces no se ha conocido ningún tipo de estímulo de parte de la empresa para poder tener un acercamiento con los trabajadores y ese es un tema en el cual va a ser la primera conversación que vamos a tener directamente con los directivos de la empresa. Que las puertas están abiertas para todos aquellos que desean formar parte del sindicato y trabajar por el bienestar del sector petroliro. La visión de Henry Montaño es de inclusión, más que todo no solamente porque un compañero fue de la lista contraria, este movimiento es nuevo y es con la línea de que toda esa gente se agrupe y que unamos fuerza para un solo sentido, para que los trabajadores y la empresa salga adelante. Para Telemar, Priscila Rath. En otros temas con el fin de ilustrar a los maestros del Cantón Quirindés se están impartiendo capacitaciones por intermedio de la TINAPEN, así mismo la Dirección Provincial de Educación y el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia. Esto para que sean entes multiplicadores en cada una de las instituciones educativas y así poder controlar los actos de violencia e indisciplina y muchos más que se presentan en el Cantón Quirindés. El TOBE, por intermedio de la Dirección de Educación, se encuentra realizando seminarios a los maestros del Cantón Quirindés, con el objetivo de estar alerta en los actos de violencia y desorientación de los estudiantes. La próxima semana vamos a trabajar con otras parroquias en donde se van a concentrar las escuelas de sectores aledaños al centro poblado y allí vamos a realizar también este tipo de capacitación. Porque reconocemos que en la área rural hay mayores problemas, sino que no se los visualiza, pero sí encontramos problemas y queremos que los maestros, los padres de familia y los mismos estudiantes tengan las medidas de protección y las medidas preventivas para poder enfrentar estos problemas. Miembros del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia y del TINAPEN son parte de esta importante capacitación y manifiestan que la idea es también multiplicar lo que se enseña en estos seminarios. Las temáticas en sí son sobre los delitos sexuales, las drogas y en sí sobre el maltrato intrafamiliar. Sí, y más que todo para que cada uno de los docentes impartan a sus demás compañeros, ¿no?, en el ámbito educativo, sobre cómo abordar con cada uno de estos temas. He invitado a los diferentes actores del sistema educativo, como son autoridades educativas, padres de familia y estudiantes. Esperando en este caso que las charlas que se van a impartir van a ser replicadas, ese es el compromiso al cual queremos llegar con los actores propiamente invitados para que lo repliquen dentro de sus instituciones educativas. Acotan que de a poco se va perdiendo el temor de denunciar los actos de violencia que se presentan. Lo que está pasando es que la población ha tomado conciencia que hoy día le sucede a una persona y mañana, Dios no quiera, puede sucederle también a uno mismo. Entonces, si no paramos de rayar estos males que se vienen acrecentando dentro del cantón, en un futuro va a ser prácticamente imposible. Cuando estén esto, prácticamente se los va a empoderar, se los está capacitando para que tengan las herramientas suficientes. Y dentro de las estadísticas ya existen muchas denuncias. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué existen tantas denuncias? Pero es de nuestro trabajo porque la gente ya está tomando conciencia. Y más que todo, ya entran en razón y de denunciar, ya no quedarse callados. Los maestros señalan la importancia de estos talleres. Esto se trata de socializar los diferentes problemas que nuestra juventud, nuestros clientes, están actualmente atravesando, pues especialmente lo que tiene que ver al comportamiento, uso debido a drogas, alcohol, tantas cosas, problemas que tiene hoy día la juventud. Con cámaras de...